Ya llevo un tiempo aquí mirando las estrellas, tratando de entender que somos parte de ellas y no aprendí jamás a verme desde fuera y no puedo aceptar un no como respuesta y medio siglo atrás subiendo la escalera del daños de cristal con luces de emergencia aprendo a respirar el yoga me alimenta y siento más ligeras mis penas y mis piernas cincuenta vueltas al sol no se las da cualquiera girando a tu alrededor sobre el planeta Tierra cincuenta vueltas al sol, cincuenta primaveras te alcanzaré solamente amor si tú, si tú me esperas Los signos de la edad, las bolsas, las ojeras, arrugas en la piel, heridas de otras guerras la cúrcuma, el café, jengibre y berenjena la manzanilla, el té, recetas de la abuela cincuenta vueltas al sol no se las da cualquiera girando a tu alrededor sobre el planeta Tierra cincuenta vueltas al sol, cincuenta primaveras te alcanzaré solamente amor si tú, si tú me esperas cincuenta vueltas al sol no se las da cualquiera girando a tu alrededor sobre el planeta Tierra cincuenta vueltas al sol, cincuenta primaveras te alcanzaré solamente amor si tú, si tú me esperas que bonito Tonchu ¿Cómo estás? Bien Muchísimas gracias por estar aquí, esto es un honor, ¿eh? Gracias a vosotros ¿Te sientas conmigo? Sí ¿Ya hablamos? Viene Fran que además de pedir aplausos también recoge guitarras Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? Tonchu saludando a todos los invitados de hoy A esos cincuenta y cuatro años, cincuenta y cuatro vueltas al sol Tonchu, efectivamente, me gusta mucho la canción Pues me alegro mucho Cincuenta vueltas al sol, no las da cualquiera ¿Tú las has dado ya? El agosto pasado hice esta canción Me quedé a la noche en la Sierra de Gata mirando el cielo ese que tenemos allí Y hay canciones que se tardan años en hacer Y esta salió, en dos días la tenía Y bueno, un parto, cincuenta años Y bueno, pues me quedé reflexionando sobre el asunto Es que cincuenta años, desafortunadamente, no los cumple todo el mundo Hombre, y después de lo que hemos pasado, pero bueno, ya pasó Bueno, Tonchu es un cantautor que todo el mundo conocemos Él es del País Vasco, pero vives en Gata, ¿desde hace cuándo? Yo llevo ocho años viviendo en la Sierra de Gata Y bueno, en Extremadura, vinculado toda la vida Mi primer concierto en Extremadura fue en el noventa y seis, noventa y siete ¿Fue la primera vez que pisabas Tierra extremeña? Mira, cuando llegué con el coche al puerto de Miravete y de Leitosa Tuve una sensación de haber estado ya aquí Y fíjate luego la vida, lo que es, ¿no? Conocí a mi mujer, mis hijos nacieron en Cáceres O sea que, ¿tú viniste? La primera vez que pisaste Tierra extremeña fue un concierto en Cáceres Sí, 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 yo fui a Cáceres a tocar al mítico mistura brasilera de Dinho Que aquí en Extremadura nos conocemos mucho todos, ¿no? Y fíjate, pues también otro hijo adoptado de Extremadura, ¿no? Que vino de Brasil a jugar a futbito y nos hicimos amigos Y él me presentó a la que es mi mujer y madre de mis hijos hoy O sea que, pero, ¿tu mujer era una fan tuya? ¿Fue a algún concierto tuyo o a través de este amigo? Bueno, era fan hasta que me conoció Después de que me conoció, dijo, igual fan no soy No, igual Seguramente que es más fan todavía de ti Sí ¿Que te enamoró de Extremadura? Todo, pero es que tuve una sensación que no olvidaré nunca Ya te digo que cuando pasé de Navalmoral Primero la imagen que tienes de fuera, pues ignorancia pura, ¿no? De Extremadura, extrema y dura, tal, te lo imaginas Y cuando vi esos Edenes que hay por toda la comarca, ¿no? En la Sierra de Francia también hay otro Hay sitios que son, parecen Edenes Son jardines, las encinas, los animales, yo que sé Tuve una sensación rarísima de que mi coche como que levitaba O sea, te lo prometo, eh, no lo olvidaré jamás Y luego, pues pasó el tiempo y, bueno, pues tenía un sentido Me sentí muy de aquí, es que me siento muy de aquí Claro, fíjate, las vueltas que da la vida Es decir, mira, un concierto tiene esa sensación Pero luego además conoces a una extremeña Que ella fue la que te llevó a Hoyos, a Gata Y luego ya pasaron los años Y, bueno, pero yo fundamentalmente estoy aquí Porque mi mujer trabaja en Extremadura Y, bueno, pues me van moviendo Hemos estado en Piornal Hemos estado en Trujillo, en Cáceres Y ahora estamos en la Sierra de Gata Entre Plasencia, todo el día yendo y viniendo Y, bueno, pues estamos mangurrinos perdidos ¿Cómo te han tratado los extremeños? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, al principio el carácter de... Yo creo que en todas las zonas rurales, ¿no? También los vascos, al principio podemos parecer así muy rudos O yo qué sé, pero... Pero no, con el paso del tiempo Tenemos nuestra cuadrilla y nuestros amigos Y hemos hecho familia en la sierra Y en toda Extremadura Porque tenemos amigos en todas partes, ¿no? Somos muy buena gente, Tonchu Total Somos muy buena gente A mí me lo parece, ¿eh? Bueno, yo creo que es cuestión Creo que es cuestión de conocerle Yo he tenido la suerte de viajar por toda España Y es verdad que en toda España hay gente fabulosa, ¿eh? Pero, claro, yo soy extremeña Y para mí fue lo extremeño Tira, tira Nosotros somos los mejores, Tonchu, lo siento Pero somos los mejores Sin ninguna duda Sí que lo somos, sí que lo somos Tonchu, ¿de dónde te viene a ti esto de cantar? ¿Te viene de familia? ¿Te gustaba? A mí mis padres me llevaban cuando era pequeño A ver una actuación en un teatro Me llevaron a ver a un humorista gallego Que se llama Moncho Borrajo Que todos conoceréis Sí Y él pedía al público al azar Pedía tres palabras Y con esas tres palabras Pues se inventaba una canción Y yo tenía diez, once añitos Y me gustó el truco Y tocaba un poquito la guitarra Con acordes de Silvio Rodríguez De Duncan Du, de esa música de nuestra época, ¿no? Y jugué a inventar canciones Llegaba a casa y con los ojos cerrados Agarraba una enciclopedia Y pasaba al azar Y ponía la mano así Y digo, a ver, pues esta palabra Y juntaba tres palabras Y me inventaba una canción Y se convirtió en un hobby para mí Desde pequeño Hay que meter muchas horas Él lo sabe Él todavía más Nuestro siguiente invitado Pero bueno Que los músicos Metemos muchas horas Yo llegué a Madrid ya Con veintidós años En el noventa y seis Y había escrito Pues más de trescientas canciones Y bueno, pues se convirtieron En canciones que se convirtieron En mi forma de vivir Porque siempre y luego Me gustaba mucho enseñarlas Lo de hacer canciones Tiene un sentido para mí Muy personal Pero al mismo tiempo También forma parte De una vida virtuosa En el sentido de que Lo que te ha ocurrido a ti Le va a emocionar a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso De esta canción De cincuenta vueltas al sol Pues cualquier persona Que ha cumplido cincuenta años Dices, ahí va, pues te llega, ¿no? Y eso es lo más hermoso De una canción Cuando se cierra el círculo Y te encuentras con que Valía la pena hacer esa canción Efectivamente ¿En tu familia No ha habido nadie Que fuera cantante Fuera músico Amara la música? Mira, mi padre Tenía un grupo cuando era joven Y mi tío Estaba en Mocedades Mi tío José Manuel ¿José Manuel El de Mocedades es tu tío? José Manuel y Piña Estaban en Mocedades En toda la época Del amor de hombre Y de todos esos éxitos Que bueno, pues que dieron la vuelta al mundo Y... Ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo Y recuerdo... Sí, eso es mi tío José Recuerdo que cuando me llevaron Pues ya te digo Tendría siete, ocho años En esa época Estaba en el lateral del escenario En los camerinos y tal Y ya desde muy niño Con esa edad Sentí Que de mayor Me quería dedicar A la música En la forma que fuera Luego se combinó Lo que te he contado De Moncho Borrajo Empiezas a hacer canciones Y te das cuenta De que bueno Hay un público que le gusta Que me acompaña Desde hace 25 años ya Que estoy celebrando de carrera Que están ahí siempre cuidándome Y siguiéndome Y que son el mejor público del mundo Porque es el mío Es el que tiene uno Sin duda Sin duda Además también sabemos Que eres una persona muy solidaria Bueno, siempre que puedes Ya... Eso es una cosa antigua, ¿no? Aristóteles Hablaba de la vida virtuosa Yo creo que lo único Que nos hace felices Es hacer cosas por los demás Primero por supuesto Por la familia Por tu pueblo Por tu comunidad Por tu barrio Hacer cosas por los demás A mí es lo único Que me hace sentir bien Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona Hace algo por los demás Que normalmente yo creo que A excepción del ser humano Siempre nos gusta hacer cosas buenas A los demás Eso es una realidad Que luego el otro lo reciba Como bueno o como malo Ya es problema del que lo recibe Pero yo creo que Cuando hay una persona Que es popular Por su trabajo Que es una cara reconocible En este programa Siempre se le da Bueno, pues siempre se le salta Lo que hace Y si es por los demás Mucho mejor Además, tú has recaudado fondos Para abrir un colegio O construir un colegio En África Sí, en Gana Hemos estado tres veces Con los hermanos maristas Y estuvimos en Badajoz Estuvimos aquí Yo creo que en Mérida también Hemos estado en todos los colegios De los hermanos maristas En toda España Recopilando ayuda Para construir un colegio Pusimos la primera piedra Y luego unos años más tarde Llegamos Y ahí estaba el colegio Construido Con 500 niños Comedor Habitaciones Eso es lo que más se llena De todo Eso sí que es una satisfacción ¿Verdad? Claro, claro, claro Es que verdad ¿Cómo es tu día a día, Tonchu? Pues... La familia Los críos A la mañana Nos levantamos todos Ellos al cole Nosotros al trabajo Muy normal En la Sierra de Gata Vivimos todos Un poco Tenemos todos ese mismo Más o menos horario, ¿no? Luego Me voy a mi estudio Intento Seguir aprendiendo Produzco Arreglo música A las 2 menos 5 Salen los enanos del cole Comida Muy tranquilo En la Sierra Lo que me gusta mucho De vivir en la Sierra de Gata Desde hace 8 años Y es que el día Se me hace mucho más largo Porque aprovecho la mañana Luego la tarde también Se me hace larga Pero vamos, una vida Absolutamente normal y corriente Desde hace tiempo Una compañera hace poco Hablaba de lo de las rutinas, ¿no? De lo bien que nos venían A todos las rutinas Igual cuando eres más joven Y tienes 20, 30 años Pues tienes otro ritmo Pero yo agradezco muchísimo La rutina Me centra mucho Me hace estar bien Conmigo y con mi familia Y con mi entorno Pues qué maravilla Pues nosotros nos alegramos mucho De que estés aquí Gracias Recordar 50 vueltas al sol No los cumple cualquiera Yo creo que a todo el mundo Como ha dicho él Le ha dado un pellizquito De decir, oye Es una canción muy bonita Muy íntima Y seguramente que mucha gente Se va a identificar con ella Tancho, muchísimas gracias No, a vosotros Y bienvenido después de 8 años a Extremadura Muchas gracias, amor Gracias por estar aquí, Tancho